Dólar Store, precios increíbles en un solo lugar, presenta... Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, sean bienvenidos a su sección Y solo con un dólar, pero hay que darle un toquecito y darle esa canción porque dice Y solo con un dólar, aquí yo soy feliz, sin necesidad de enjaranarme Bueno usted señor, usted sabe que yo no soy compositor, así que usted le agrega lo demás Les comento que soy en Dólar Store, un lugar muy increíble donde va a encontrar cosas muy hermosas Y lo mejor de todo, que es súper barato, este día vamos a comprar unas cositas para hacer una manualidad muy linda Acompáñenme Los materiales que vamos a utilizar son Un marco de madera Cola blanca Pinceles Servilletas decoradas Vamos a sacar todos los materiales que hemos comprado en Dólar Store Ya tenemos todos los materiales que hemos comprado en Dólar Store Y vamos a proceder a abrir de esta manera este marco Y vamos a definir como vamos a dejar nuestro diseño en nuestro cuadro Yo en este caso voy a usar estas franjas de color rojo que trae el diseño de nuestra servilleta Listo Ahora En un recipiente vamos a depositar agua Y también el resistol que hemos comprado Con esto lograremos hacer un barniz que nos ayudará para que nuestro cuadro se vea más bonito y le dé un toque muy lindo a nuestro hogar Con la ayuda de un pincel Vamos a remover de esta forma Ahora vamos a barnizar Con mucho cuidado Si usted ve que su servilleta se está arrugando no se preocupe porque siempre es el mismo objetivo que queremos lograr que se vea rústico Y le dé un toque diferente Como pueden observar ahorita está muy húmeda nuestra servilleta Y podemos darle otra mano en esta superficie de manera de cuidar siempre el material a que no se rompa Y listo hemos terminado nuestro cuadro que nos ha quedado sin duda muy lindo Que le dará un toque a nuestro hogar ya sea en el cuarto, en el baño, en la sala Y con materiales que nos ha salido súper barato gracias a Dólar Store Les recomiendo que visiten este hermoso lugar ya que se acopla a tu bolsillo Continúa con más en Arriba Mi Gente Dólar Store, precios increíbles en un solo lugar Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!